La lucha canaria femenina Un poco más de las 12 del mediodía Y digo yo que una cita histórica Porque aquí se va a disputar en tan solo unos minutos La primera edición Del Campeonato de Canarias de Selecciones Juveniles femeninas Que va a llevar a partir de este mismo año Un nombre histórico El de Tella Ramos Y saludamos ya a Villanes Sin duda una cita histórica Se ha tardado mucho pero por fin Un pasito más en la igualdad En la lucha canaria Afortunadamente había una deuda pendiente Como decía Willy la lucha femenina También importantísimo Cada día mejor Y este torneo juvenil era necesaria Y se le ha puesto un nombre El de Tella Ramos Una precursora de nuestra lucha canaria Creo que ha sido un acierto total Por parte de la federación Despedimos nuestra temporada Con esta edición en directo Esta edición histórica Y vamos a ver todo lo que ha ocurrido En la primera fase También en las semifinales De ayer sábado Y en el tercer y cuarto puesto Y queremos felicitar A los nuevos campeones del fin de semana A la Unión Galdar Torneo de IELCA de Gran Canaria El Tinasco Campeón regional de tercera Y al Brisas del Teide Campeón de la Copa Caja 7 En Tenerife Vamos a conocer mejor La figura De Tella Ramos Que va a dar nombre A este torneo José Manuel Pitti Se fue hasta el macizo de Anaga Para contarnos Para traernos un poco mejor su ver Estamos en un lugar emblemático Es un escenario ideal Para hablar de la inmensa figura De una luchadora inolvidable Tella Ramos Lo voy a hacer Con una compañera de equipo Isa Padrón Y con su sobrina Pili ¿Cómo recuerdas esos años En los que se despierta En el interior de Tella El amor por la lucha canaria? Desde muy joven La lucha Vamos Fue algo que le enganchó Y estando en ese barrio de Chinamada Buscó la manera de entrenar Y de hacerle frente A las dificultades que había Por la zona donde era Es verdad Que clavaba un palo en el suelo Y ensayaba Y entrenaba con el palo Sí, sí El padre le puso por fuera de la casa Le clavó un palo Y ahí practicaba el garabato El club de luchas Las Carboneras ¿Cómo se funda este club? Tella acompañada con Carmen Fueron a ver una luchada Que creo que fue Entre Mercedes y el Guamasa O Naranja O algo así Y después de ver ese encuentro Le surgió la idea a ellas De decir ¿Por qué no montar un equipo? Isa ¿Fue Fausto el que inculcó El amor Por la lucha A Tella ¿O quién la diestró? Fausto era un luchador buenísimo La entrenó Y la verdad que le enseñó Las artes y las mañas De la lucha Y sobre todo las contras Tella encontreaba muy bien ¿Cómo era como tía? Era todo corazón La verdad que Tella era muy noble Tella empezó a luchar con 18 años ¿Por qué tan tarde? A lo mejor al día de hoy Si hubiese sido tarde Pero en aquella época Que la lucha femenina Pues tenía Sus contratiempos Pues no fue realmente tan tarde Tella perteneció a cinco clubes Y en ocasiones fue tu rival ¿Barrió a tu equipo alguna vez? Sí, claro La primera vez que luchamos con ella Estaba yo en el Carbonera Era el equipo Revelación Y luchamos con ella Pensábamos que nada Que era un equipo pobre Porque iban cayendo todas Una a una Cuando llegó ella Empezó a barrer Empezó a barrer Empezó a barrer Y a mí me tiró uno Vamos Diez segundos le duré ¿En qué club fue más feliz? Yo creo que en el Carbonera Porque más que un club Yo creo que era una familia Enseñó a luchar A muchos niños inmigrantes Y enseñó a luchar A muchos niños Ella estuvo dando Enseñando a la lucha En el Centro de las Raíces A los menores inmigrantes Y a ella le gustaba Y una de las cosas Que ella tenía Que le hubiese gustado conseguir Hubiese sido Que las escuelas municipales Llevaran la lucha canaria Al terreno En los colegios municipales Y que fuera una actividad Más del deporte Amiga, es un placer Hablar con ustedes A ti siempre Yo siempre te recuerdo Con tu frasecita Aquí gana La lucha canaria Una figura Que ya sin duda Es leyenda La de Eleuteria Ramos Tellia Ramos Que nos dejó En 2011 Con 52 años David Qué menos Que este torneo Que lleve su nombre Es muy merecido Es un acierto Como antes te decía Willy Que lleve su nombre Una luchadora Una estilista Técnicamente fue prodigiosa Además demandadora Entre otros equipos Del brisa del teide Que antes nombraba Reciente campeón De la copa de Tenerife Se le ha hecho Un homenaje previo Como no podía ser menos Han estado ahí Sus compañeras de equipo Su hermana Ha sido muy emotivo Tanto en el terrero Vemos todas las selecciones Que han salido Al centro de la arena Para poder hablar Y recordarla Sobre todo a ella Y también en la grada Veíamos esto Muy emotivo Porque lo merece La luchadora Esto ocurrió Hace tan solo Unos minutos Aquí en esta arena De este terreno Los Mejas de Taco La organización Rindió ese homenaje A la familia Ese equipaje Original Del Carboneras Y todas las selecciones La verdad que fue Muy emotivo Y se culminó Con la entrega De una obra De arte De un cuadro Además de un hombre De la lucha Como el galdense Pepe Monzón Hecho exclusivamente Que recogió Su hermana Y su sobrina Como veíamos También en el vídeo Y a partir De este momento Cada año Cada temporada El campeonato De selecciones juveniles Femeninas Va a llevar el nombre De Tella Ramos Que fue sin duda Una gran referencia Este torneo Se está disputando Aquí en el municipio De La Laguna En la eslea de Tenerife Desde el pasado viernes Se disputaron Los encuentros De la primera fase Nuestra compañera Enedida Alonso Estuvo allí Y nos trae Este resumen De las primeras luchas Cita de alto voltaje La de este fin de semana En el terrero Los Mejías En Taco La isla de Tenerife Se convierte En la primera sede oficial Del que está llamado A ser Uno de los torneos De largo recorrido Para nuestro deporte En categoría femenina Hablamos Del Tellerramo El primer cruce De la tarde No defraudó Gran Canaria Saltó a la arena Con la vitola De favoritas Y pronto De la mano De Tindaya Pusieron tierra De por medio Las tinerfeñas Recuperaron Con papel destacado De Lucía Que presentó batalla Hasta el cruce final Con Olivia Que con dos caderas Espectaculares Dio en tierra Con la del Guamasa Para subir el definitivo 12-10 Al marcador Fuerteventura Y Lanzarote Protagonizaron El segundo cruce La escuadra Conejera Con Daniela Casogla Como principal Baluarte Nada pudo hacer Ante las majoreras Que llevaron La lucha Arriba Desde las primeras Agarradas Para finalizar Con un contundente 6-12 Las de Fuerteventura Presentan así Su firme Candidatura Para presentarse En la final Muy disputado El último Enfrentamiento De la tarde Tenerife Y La Palma Se trataron De igual Igual En un cruce Muy parejo Desde las primeras Sillas Silvana Por las palmeras Fue clave Para su equipo Por las tinerfeñas Lucía volvió A brillar Hasta que Daniela Batista Destacada palmera Dio en tierra Con ella El último cruce Se decidió Por el capítulo De las amonestaciones En favor De las palmeras Para cerrar Con un ajustado 11-12 Gran expectación En esta primera jornada En el torneo Teya Ramos Queda todo listo Para vivir La gran final Una final Una gran final Que vamos a ver En tan solo Unos minutos David De esa primera jornada Nos quedamos Con algunos Nombres propios Con algunos datos Importantes Como por ejemplo Tenerife Que se quedó fuera Tiene una gran selección Pero es que competía En un grupo Donde estaba La Palma Y estaba Gran Canaria Que al final Fueron las que consiguieron Estos resultados positivos En esas primeras eliminatorias Cualquier cosa Podía haber pasado La selección de Lanzarote Quizás la menos que rindió Se preveía Porque es una selección Muy joven Tiene un futuro terrible Son luchadoras Todas muy jovencitas Que tienen un gran futuro Por delante Podía haber entrado La Palma Podía haber entrado Tenife Fuerteventura Al final Ahí está Pues te emplazamos Para dentro de unos minutos Comentar esa gran final Entre Gran Canaria Y Fuerteventura Pero antes Vamos a ver Una entrega especial Que nos trae Darío López Nuestro acechador Particular Referido precisamente A esta competición Cerramos temporada Con un acechando En el que son ellas Las protagonistas Mucho antes De pisar la arena La jornada De las luchadoras Empieza Con la llegada Al terrero Con la familia Y los amigos Que acompañan A pie del terrero Pero también En la distancia ¿Tú le das un besito a mami? Un brazo partido O un tobillo torcido No es excusa Para no estar Y hacer equipo Aunque para saltar A la arena Se haya que tomar Las lógicas Precauciones Escucha Se coloca Igual Bueno Que dice La otra A la que se lo pone Y dice A ver si se va a funcionar Y me la va a partir ¿Pero por si acaso? En la mano de la mano Y la... Mejor yo Llevo con la mesa Y te levanto la mano Directamente a ella Y ahora Eso, eso Y mejor Ah, el tema da Para vacilar un fisco También Llega el momento De los calentamientos Metódico Trabajando la técnica Aunque haya quien le puede el fervor Y lejos de amagar Termina por darlo todo Aunque no haya arena Siguen habiendo Modalidades novedosas De entrenamiento Que no paran De llamarnos la atención Como El miliquituli 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 Capotuli 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 Eca melódica Sifónica Melódica O el tango A una mano Vitola al pantalón Grito de guerra Y ahora sí Saltar a la arena Donde espera la afición La competición Y en el mejor de los casos La alegría de los premios Y su celebración Alguna como la de Santa Rita Con himno propio incluido Escucha que bonito Con ella nos despedimos Por esta temporada Con el reencuentro En el pensamiento Para que Si ustedes lo quieren Podamos seguir Acechando en los terrenos Por supuesto que sí Vamos a seguir Acechando en los terrenos Ya la próxima temporada Y vamos a presentar A nuestra nueva invitada Además protagonista En el video que acabamos de ver O va a ir a Miranda Luchadora del Chacayca Huenches de Malpaí Campeona de la liga De Tenerife Bienvenida Muchas gracias por acompañarnos Muchas gracias por invitarnos Y encantada de estar aquí En la primera final Del torneo Tella Ramos Un torneo Lo hemos contado Histórico Tú ya no eres juvenil Pero me imagino Que está muy contenta De que por fin Se ha tardado Pero por fin está aquí Este torneo Aunque en mi época No existía este torneo Pero El que ahora Sea la primera edición Y tenga vistas De consolidarse el torneo Es un orgullo Para todas las luchadoras Que hemos estado aquí Durante muchos años A seguir dando Mucha batalla Mucha guerra En los terrenos O Mayra Si te parece Vamos a aprovechar Que estás con nosotros Para analizar Lo que ocurrió En la jornada Ayer sábado En las semifinales Vamos a ver las imágenes Los momentos más destacados De esa primera semifinal La estamos viendo ya La de Gran Canaria Ante Lanzarote 12-7 Para el conjunto amarillo Bastante superioridad Aquí un poco Se cumplieron Los pronósticos ¿Verdad? Sí Gran Canaria Tiene una selección Muy competitiva Y bueno Tiene luchadoras Que son de cantera Además de la liga juvenil Que están haciendo Gran Canaria Que demostraron El nivel que tienen Por supuesto que sí Tú sabes perfectamente Lo que es ganar un título Esa liga de Tenerife Pero es verdad Que esto ha sido Todo un acierto Esa liga ABT En la isla de Gran Canaria Igualmente La liga que se está disputando En Forteventura Casualmente Las dos selecciones Que están en la final Tienen competiciones Insulares juveniles Un dato a tener en cuenta O Mayra Gran Canaria Demostró Que es una de las grandes favoritas Ganó en la fase previa A Tenerife Y a La Palma Pasó como primera de grupo Lanzarote Es verdad que le falta un poquito Sí Bueno Lo importante es que saque En cantera Que las niñas cada vez Están mejorando En cuanto a luchas En cuanto a técnicas Y bueno Todo es empezar Y seguramente En los próximos años Pues tendrán selecciones Más competitivas Hay que recordar Que son luchadoras juveniles En muchos casos Son cadetes Incluso hay hasta alguna infantil Son luchadoras muy jóvenes O Mayra El futuro de la lucha femenina Está asegurado Sí, sí, sí Está asegurado Con esta cantera Yo creo que está asegurado Por muchos años Veamos Esa semifinal Ganó con rotundidad Como decíamos Gran Canaria En la otra semifinal Ahí se preveía Mucha más igualdad O Mayra Entre Fuerteventura Y La Palma Y al final El resultado 12-8 No sé si te sorprendió Bueno De entrada partí A lo mejor Como favorita La Palma Porque es verdad Que tiene una luchadora Muy fuerte Con una proyección enorme Como es Daniela Pero sí que es verdad Que Fuerteventura Pues también tiene Muy pareja Tiene 4 o 5 chicas Que están a un alto nivel Y que bueno Lo demostraron Lo demostraron Fue el grupo Digamos el más fuerte Que era el que estaba La Palma Tenerife Y Fuerteventura En este caso Con el grupo de Lanzarote Una selección Se tenía que quedar fuera Que fue la de Tenerife Pero es verdad Que Fuerteventura Ahí cruzó muy bien Las sillas Para dejar sola A Daniela Batista Que es uno de los nombres A tener en cuenta Los próximos años En la lucha femenina Sin duda Sin duda Además La lucha Muchas veces es estrategia Porque puedes tener Una luchadora fuerte En un equipo Pero bueno No todas las luchas Se dan igual Y ahí estaba Como celebraban La alegría Por supuesto De Fuerteventura Ganando En esa semifinal 12-8 Con autoridad Es verdad Que ahí tiene luchadoras Ahí la vemos Por ejemplo Yara Gómez Que es otra luchadora Muy muy importante De las referentes La bregadora Del Rosario De Puerto Cabral Quizás La Palma Se esperaba Un poquito más También Todo está basado En esta luchadora En Daniela Batista Y una cosa muy importante Omaida La Palma Solo tiene un equipo O sea La selección de La Palma Es íntegramente Tiene mucho mérito Porque bueno Además son luchadoras Que saben luchar todas Que es lo que tú dices Integran al completo La selección de La Palma Y aún así Han demostrado Estar a la altura De una semifinal Pues nos acercamos A la hora del inicio De esta finalísima Pero hace tan solo Unos instantes En este mismo terrero Se disputó La final de consolación La lucha Por el tercer y cuarto puesto Entre los dos equipos Perdedores De esas semifinales No hubo demasiado Demasiada igualdad 9-12 Se impuso La Palma A Lanzarote Demostrando un poco Los pronósticos ¿Verdad, Mayra? Sí Está claro Que las chicas De La Palma Tienen un equipo Muy compacto Y superior En este caso Al equipo Que ha quedado cuarto Hay que tener en cuenta Que la selección De Lanzarote Que quizás Era la más débil De este torneo Pero es la que Más futuro tiene Porque son luchadoras Tremendamente jóvenes En la isla De Los Volcanes Hay dos equipos En La Palma Tan solo uno Pero tienen mucho futuro O sea Las próximas ediciones De este torneo Va a ser sin duda Un grandísimo Un grandísimo espectáculo Eso es Porque son todas Chicas jóvenes Que llevan Apenas 2-3 años Y que están demostrando Que tienen técnica Y que dan espectáculo Pues esa medalla De bronce Simbólica En este primer torneo Para la isla De La Palma Que ganó En ese tercer y cuarto puesto 9-12 A Lanzarote Como decía Nos acercamos poco a poco Al inicio de esta finalísima Ya están preparadas Las luchadoras Los equipos Nos vamos con nuestra compañera Almudena Santana Para conocer La última hora Antes de que salten Buenas tardes ¿Qué tal Willy? Llegamos a la recta final De este primer torneo Tellarramos Donde se han dado cita A los combinados De 5 de las 8 Islas Canarias Han faltado La Gomera El Hierro Y La Graciosa Y solo dos Han llegado a esta gran final Gran Canaria Y Fuerteventura Gran Canaria Va a luchar como visitante Y tiene a sus espaldas Una luchada más Que su rival Ambos combinados Hacen un descarte Para esta gran cita de hoy Gran Canaria No contará Con Nereida García Y Fuerteventura No tendrá en sus filas A Araceli Hernández Todo se va preparando El público Continúa entrando En este terrero De La Laguna Poco a poco Para disfrutar De esta gran cita Que rinde homenaje A una de las grandes figuras Una gran puntal De todos los tiempos Como fue Tellarramos Además supone Una reivindicación Feminista De la figura de la mujer En la lucha canaria Cada vez más presente Vamos a escuchar Lo que nos contaban Hace unos minutos Las mandadoras E integrantes De los cuerpos técnicos Tanto de Gran Canaria Como Fuerteventura Es un equipo fuerte Es un equipo Que tiene Desde las primeras sillas Pues gente muy fuerte Gente que está preparada Gente que como acabo de decir Pues lucha a nivel regional Pero apuesto por las mías Evidentemente Vamos a ir a por ellas Y vamos a intentar ganar Igual que ellas Van a intentar ganarnos A nosotras Que se vea un buen espectáculo Una buena lucha Que vean que las mujeres Luchamos igual que los hombres Que damos un puro espectáculo Y que no se lesione nadie Que es lo más importante Con muchísima ilusión Sobre todo Por haber conseguido Llegar a la final Con este primer torneo De Tellarram Delante de selecciones Muy buenas Todas están Súper bien Muchísima alegría Por ser la primera vez Y estar en una final Es Sobre todo Admiración por estas niñas Por haber conseguido Lo que hemos llegado Acabamos de escuchar A las mandadoras En este caso Componentes de los cuerpos técnicos Tanto de la selección De Gran Canaria Como la de Fuerteventura Una de esas selecciones Va a entrar en la historia De este deporte Porque van a inscribir Por primera vez El nombre en este torneo Nos vamos a los vestuarios A ese lugar sagrado Para ver que se cuesta Instantes antes De que arranque esta final Vale Vamos a dar cada una Lo mejor de nosotros Lo que hablamos antes Con seguridad Con respeto a los adversarios Pero sin miedo A por ellas Vale chiquillas Venga vamos Venga vamos ¿Quiénes somos? ¡Una Canaria! 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 ¡Arriba! ¡Una Canaria! Estamos en la final Hay que salir a darnos A todos Y disfrutar ¡Adelante! ¡Vamos China! ¡Vamos China! ¡Vamos China! ¡Vamos China! ¡Una Canaria! ¡Vamos China! las selecciones ahí la ven ya salta la que va a ejercer de local la selección que va a vestir de verde y blanco la de Fuerteventura en el sorteo celebrado hace tan solo unos instantes ahí también ven por supuesto la afición que no ha querido dejar sola a una a un combinado el más jorero que puede hacer historia y por supuesto exactamente lo mismo ocurre con el combinado de Gran Canaria ganó sus encuentros de la primera fase David, Omaira, no sé si ven algún equipo favorito en esta final, tras lo visto en la primera jornada, en esas semifinales también como lo ven difícil es saber quién va a ser favorito Willy, Gran Canaria tiene una luchadora que técnicamente es prodigiosa como es Olivia Ramírez un conjunto compacto pero Fuerteventura también tiene luchadoras que demostraron ante La Palma y entre otras selecciones que cada una de ellas son capaces de conseguir el resultado final va a ser una una incertidumbre pero vamos a ver qué sucede en esta interesantísima final Teya Ramos y ven el saludo ahí de las capitanas con el trío arbitral que va a estar como principal la palmera Sandra Rodríguez auxiliada por Luisa Ramos del Comité de Tenerife y de Sergio Jorge del Comité Insular de la isla de Gran Canaria y por supuesto vamos a conocer a las protagonistas a las bregadoras que van a disputar este título histórico se lo estamos contando en Televisión Canaria en este especial de Terreno y Gloria comenzamos por la selección de Gran Canaria Rebeca García Miriam Buenestado Paula Martín Nereida García del Unión Galdar dos bregadoras Nayara Quesada y Arabia Falcón Claudia Montes de Oca del conjunto capitalino del Santa Rita y de ese mismo equipo Lorena Mateo y las dos luchadoras referentes Tindaya Infante del Roque Nublo y Olivia Ramírez del Santa Rita atentos a estos nombres a estas luchadoras porque van a ofrecer un auténtico espectáculo ahí la ven ya están preparadas en este terrero los Mejías de Taco vamos con la selección de Fuerteventura que va a ejercer como decía de local Salma en Galas Araceli Hernández Estibaliz Cabrera Nayara Calderín del sur de la isla del Saladar tres luchadoras Pierina Vallejos Yasmina Martín Avenchara Simón y en la parte de arriba luchadoras que son muy conocidas de Leoma Armas del Chacaica la del Maxorata Dunia Pérez y Yara Gómez del conjunto capitalino del Rosario de Puerto Cabras se está llevando a cabo la presentación muy buen ambiente Mayra y lo que decías antes ha sido todo un acierto y se ha tardado mucho se ha tardado pero por fin está este primer torneo juvenil femenino si la verdad es que ha tardado demasiado pero estamos orgullosos de poder estar hoy aquí presenciándolo la afición está entregada y y las chicas van a disputarlo todo hasta el final seguro como luchadora que te hubiera gustado en tu época de juvenil haber participado representando a tu isla como están aquí y disputar este título si yo creo que en las categorías bases luchar con la selección es el máximo si que me hubiera gustado pero pero eso muy contenta de que de que la cantera pues pueda disputar esta lucha pues se está llevando a cabo esa presentación David ahora si está todo preparado todo listo hay que recordar a todos nuestros telespectadores que en este torneo al igual que ha ocurrido en la competición regional femenina son nueve componentes por cada equipo por tanto el marcador va a iniciarse con empate a tres hasta llegar a dos ahí está como lo refleja el marcador electrónico así ha sido también en la fase previa y lo que comentaba mucho mucho público en las gradas aquí en Entaco en la isla de Tenerife y tanto las aficiones como los propios banquillos cuando no están en silla son muy animosos tremendamente ruidosos el fin de semana con mucho ánimo salen las luchadoras con mucha motivación cada vez que van al centro del terreno se ha vivido un ambiente espectacular aquí en Entaco en este torneo Teller Ramos ahí ven los componentes de las otras selecciones también haciendo región como era que eso es más allá de ganar o perder de ganar un título de entrar en la historia porque lo van a hacer van a inscribir por primera vez el nombre de la selección que esa ganadora también es lo que rodea a este tipo de torneos y poner a la lucha femenina en el lugar que tiene que estar si el apoyo del equipo puede ser fundamental para ganar este torneo porque te puedes venir arriba por la motivación que te trasladan tus compañeras por el no fallar a tu equipo entonces yo creo que se va a ver mucha lucha y mucho espectáculo pues ahora si ya está todo preparado ahí vemos los banquillos de cada una de las selecciones ese tándem por la parte de Gran Canaria de José Miguel Hernández Negrín y Jennifer Pérez por parte más jorera en frente Francisco Barrera como mandador junto a Elena Cano pero están acompañadas arropadas por el resto de los componentes de las distintas federaciones están los presidentes están los directivos están compañeras que no han podido estar en la arena por distintos motivos como por ejemplo Sandra Sosa luchadora de la selección de Fuerteventura por supuesto le mandamos un saludo y un mensaje de ánimo para que se recupere y están escuchando de fondo como la colegiada palmera Sandra Rodríguez da inicio a este torneo primera edición del torneo Teller Ramos y acaba de caer la primera amonestación para la luchadora del combinado de Gran Canaria David por mala posición de la cabeza para Arabia Falcón nada más iniciarse este encuentro esta final Arabia Falcón por parte de Gran Canaria Salma Alfonso por parte de la selección de Fuerteventura ahora vuelven a iniciar esta primera agarrada Omaira lo decíamos al principio cuando te presentes ahí está esa contra de media culona la primera agarrada de esta finalísima es para el combinado de Gran Canaria como lo celebra ahí veíamos esa imagen como en este caso literalmente llegó Omaira con la cabeza a la arena nunca mejor dicho ahí lo vemos si cada lucha cuenta y a veces la contra también ayuda cabecita al lado y ojo a esta agarrada a esta luchadora porque en Gran Canaria Lorena Mateo bregadora componente del Santa Rita brillante equipo campeón de la liga regional de la liga dice el gobierno de Canaria cabecita de lado chica es una luchadora con una técnica exquisita David y mientras veíamos de fondo a la indicación de la colegiada de Sandra Rodríguez tenemos la suerte otra vez de que la colegiada tenga ese micro puesto para escuchar las indicaciones que le hacen las luchadoras antes del comienzo e incluso durante el desarrollo de la misma es Estivalis Cabrera la representante de Fuerteventura en esta primera agarrada amonestación para ambas por pasividad en la brega las primeras de esta final y como la ocasión lo requiere por supuesto vamos a disfrutar con las repeticiones con esa cámara super lenta esa super slow que nos va a dejar unas imágenes realmente espectaculares y emociones fuertes sin duda en esta final del primer torneo Tella Ramos de selecciones juveniles femeninas y que se los estamos contando en directo en Televisión Canaria en el encuentro con el que ponemos punto y final a esta intensa temporada y atravesada la de la luchadora Gran Canaria Claudia Montes de Oca que toma la delantera en este enfrentamiento particular de Lorena Mateo perdón me confundía yo de luchadora Lorena Mateo que era la abregadora de Gran Canaria ahí lo ven esa cámara super lenta que bonita esa maña ha empezado Gran Canaria de una manera arrolladora Omaira ha empezado anotándose las dos primeras agarradas y en una final cualquier agarrada va a ser importante seguro si aquí cada punto cuenta y han salido a asegurar cualquier cualquier inconveniente que se les pueda presentar salen con una motivación especial Willy la capitana Olivia Ramirez choca las manos continuamente ahí está el mandador Jennifer también y salen extra motivadas a la arena amonización para ambas por pasividad justo cuando estaban al límite del terreno con lo cual Sandra Rodríguez ha tenido que parar esta agarrada se nota que es una final son luchadoras muy muy jóvenes pero están también acostumbradas en este caso tanto por ejemplo la luchadora del Santa Rita como la majorera a bregar en la competición regional en la que no participó tu equipo el Chacay Cahuanches de Malpaí campeón de la liga de Tenerife pero decidieron no participar en esa competición regional si se nos solapaban un poco las competiciones y va a ser un desgaste brutal para las chicas entonces decidimos optar por una esta temporada al menos no nos fue mal porque teníamos descanso teníamos entreno teníamos lucha entonces fue una decisión acertada pero si que es verdad que esta competición regional ha estado muy reñida y las chicas han estado a un nivel impresionante ojo porque cae la segunda amonestación por pasividad no se pueden derribar pero vaya el ánimo el ambiente que hay en la grada David como apoya ahí vemos esa repetición justo como se fueron pasaron los límites muchísimo la grada ya les avisaba Sandra quedan 30 segundos no lucharon y ahí amonestó la segunda queda tiempo suficiente como para que se ha eliminado espero que haya movimiento pues son dos luchadoras que nos han demostrado en la previa de esta final que tienen mucha técnica y como la colegiada en este caso les indica a la luchadora o Mayra el tiempo que queda que no se si es lo normal lo habitual pero es una forma de decirles de irles avisando del tiempo que queda claro la verdad es que hay algunos árbitros que si lo hacen y es de agradecer porque a veces ahí el tiempo se pasa volando cuando te dicen que te quedan 15 segundos sabes que tienes que darlo todo y arriesgar y no siempre es fácil mirar de reojo al marcador como muchas veces hacen ustedes si está por el otro lado o sea que yo creo que una apreciación importante que hace sangre a las luchadoras pues acabamos de presenciar la agarrada separada fue la anterior entre Pierina Vallejos y Claudia Montes de Oca vamos a ver que ocurre en este enfrentamiento entre Salma Alfonso y Arabia Falcón David la primera fue para la luchadora que viste de amarillo y azul los colores de la isla de Gran Canaria favorable a la Gran Canaria con esa emberegadora con ese poder que tiene intenta otra vez hacer media cadera se defiende muy bien Salma en esta segunda agarrada a pesar de tener la primera a favor es la Gran Canaria también la que lleva la iniciativa ahora está completamente suelta la luchadora majorera ahí está llevando la iniciativa lo intenta la abregadora del Unión Galdar y cae a amonestación por pasividad en este caso para la majorera empatan amonestaciones ahora tienen una cada una pero esa primera agarrada favorable a la luchadora de amarillo y azul la luchadora Gran Canaria Arabia Falcón Arabia está yendo a luchar a pesar de tener como bien dice una lucha a favor pero yo creo que ellas quieren demostrar pues la superioridad que tienen frente a la contrincante sin duda también es un escaparate inmejorable Omaira poder todos los aficionados del archipiélago y del resto del mundo a través de las plataformas digitales de Televisión Canaria que puedan ver en directo las evoluciones el futuro porque aquí sin duda está parte de las luchadoras que van o gran parte de las luchadoras que van a ser referentes en unos años en unas temporadas es de agradecer a Televisión Canaria a Terrero y Gloria que se retransmita esta final del primer torneo Tella Ramos para nosotras es un logro yo llevo 18 años luchando y creo que es la primera vez que asisto a una final de este nivel y bueno es una recompensa que aunque nosotras no estemos en ese terrero luchando porque por edad ya no podemos pero lo disfrutamos como si estuviera ahí escuchamos de fondo la indicación de la colegiada les quedan esos segundos ese tiempo se le está acabando a Salma Alfonso el tiempo para intentar igualar quedan 4 segundos no pudo al final contra Arabia Falcón al límite logró la Gran Canaria el punto que pone por delante a su combinado ahí vemos como lo intenta la desesperada esa atravesada pero parte muy bien Arabia para dar esa segunda agarrada también y poner el 3 a 4 en el marcador queda fuera de Ebrega la luchadora del Rosario de Puerto Cabras por tanto y ya nos disponemos ya estamos viendo la segunda agarrada entre Estibaliz Cabrera y Lorena Mateos la primera favorable a la luchadora de Gran Canaria de la selección amarilla ahora más obligada por supuesto la majorera O'Maira tendrá que intentar por lo menos forzarla ir a la tercera ir al desempate si yo creo que está esperando el momento ahí la vemos a punto estuvo ese vacío hacia adelante pero como se defiende en este caso Lorena Mateos otra de las luchadoras de las numerosas luchadoras del equipo representante del Santa Rita del Homo Fraile de la capital Gran Canaria de Tamaraceite y se llegaron a los límites del terreno tuvo que parar para reiniciar esta segunda agarrada en la que está habiendo mucho movimiento y como decías es la majorera la va a tener que liderar en la iniciativa para tratar de buscar el empate a lucha de Estibaliz Cabrera siguen pasando los segundos vaya media cadera esa es la maña que acaba de emplear Lorena Mateos para dejar fuera de Brega a su oponente lo hemos repetido poderosa mano en la espalda que la sube arriba para poder rematar y dar también la segunda poniendo el marcador 3 a 5 pues Estibaliz Cabrera que queda fuera de Brega la luchadora del Saladar de Jandía y el marcador 3 a 5 se escapa Gran Canaria Omaira no sé si eran los perables y te imaginabas que iba a ser así bueno las primeras siempre se pueden sorprender pero pero si si va más o menos según las predicciones ahora me imagino que Escuentra empezará a sacar a las luchadoras más potentes de su equipo para compensar el marcador la primera agarrada Willy entre Pierina al lugar de las autoridades que nos han querido perder por supuesto esta finalísima en esta mañana veraniega en este domingo de lucha en Televisión Canaria nos acercamos a la 1 a menos 20 en el archipiélago y les estamos contando en directo esta finalísima de la primera edición del torneo Tella Ramo selecciones campeonato de Canarias de selecciones juveniles en categoría femenina a la final gana Gran Canaria ahí ven ese marcador 3 a 5 a la selección de Fuerteventura 3 amonestaciones para ambas luchadoras veíamos en estos días previos como ambas han conseguido puntos importantes para sus selecciones pero se ve que son muy muy encontradas porque no están encontrando no están teniendo la manera de poderle entrar a su rival para poder ejecutar una maña clara y derribarla no puede ni Pierina Marjorie Vallejo Aumán la luchadora del Saladar de Jandía ante Claudia Montes de Oca Ojeda la bregadora del Santa Rita la primera agarrada fue separada y al final lo consigue la bregadora majorera quedaban muy pocos segundos como lo celebra la parte de la afición majorera ahí lo vemos repetido en esa cámara súper lenta como perdió apoyo se perdió apoyo se soltó y tuvo fácil ese desenlace se enfada la luchadora Gran Canaria porque hay mucho en juego esta final del primer torneo Teller Ramos se enfada porque al ser la primera agarrada separada la segunda queda eliminada Omaire eso debe molestar bastante cuando se la juegan en la segunda cuando acabamos de ver como nuevamente ahora Benchara Simón es la que se impone a la luchadora Gran Canaria yo creo que ya Fuerteventura pues ha sacado a Benchara a Yara también vemos por ahí y va a intentar igualar el marcador y a una luchadora importante a Benchara Simón así fue la protagonista ayer con la palma la luchadora del Saladar que fue la encargada de dejar fuera de combate a la referente de la Isla Bonita como Daniela Batista y ojo porque ya tenemos en acción también a Yara Gómez otra de las referentes del conjunto majonero Yara Gómez Pestana luchadora del Rosario para hacerle frente a la bregadora Gran Canaria que continúa en brega a Lorena Mateos que ya ha sumado un punto para su selección vamos a luchar tenía esa diferencia en el marcador se había escapado un poquito Gran Canaria los mandadores tanto Francis Barrera como Renacano decidieron poner a luchadoras importantes en sus filas para tratar de ir compensando y ya lo han empezado a conseguir con ese 4 a 5 yo creo que la estrategia de Fuerteventura será no dejar escapar el marcador intentar dejar alguna luchadora por detrás para que cuando se enfrenten a Olivia Ramírez que bueno es la clara favorita para ganar este torneo pues puedan darle sorpresas Fuerteventura tiene también a Dunia de Lioma Benchara que están Silla Yara que son chicas muy fuertes que han hecho un buen papel en la competición y pueden dar la sorpresa pues no se pueden derribar en esta primera agarrada ni Yara Gómez ni Lorena Mateo han caído las amonestaciones lo está intentando lo está llevando la iniciativa la luchadora más jorera se acaba la primera agarrada es separada aquí nadie quiere ceder lo más mínimo es una final y eso se nota nadie quiere ceder arriesgan los gustos para no ser contradas mira como se ve con que pasión en la grada Willy como hemos visto en este enfrentamiento y ojo porque Gran Canaria también responde apostando fuerte ojo a esta mujer a nada más y nada menos que Tendaya Infante Suárez luchadora del Roque Nublo del histórico conjunto del cruce de Arinaga hace su primera aparición para enfrentarse a Pierina Vallejos que ya ha sumado un punto para Fuerteventura Vallejo va a un poco y para atrás prácticamente a la voz de ya vaya poderío el de el de Titaya tiene unas cualidades en cuanto a cuerpo y técnica que acaba de demostrar lo vemos repetido la desestabiliza primero con esa mano en la espalda y luego baja la mano a la corba para tocar para atrás y a veces nos olvidamos lo importante que es la mano en la espalda que tiene que hacer la misma fuerza que el resto del cuerpo y esa imagen super lenta con esa super slow que la podemos disfrutar a Benchara Simón por la vía rápida se imponen las dos agarradas y suma el punto para la selección de Fuerteventura vemos como parte a esta vez parte hacia el suelo para también dar la segunda a Benchara Simón una de las luchadores importantes y la que ayer prácticamente metió a Fuerteventura en la final después de darle esa primera agarrada a la luchadora más destacada de La Palma pues máxima igualdad en esta final empate a 5 que rompe Yara Gómez atacó se la jugó con esa burra Hogar Abato deja fuera de Brega a Lorena Mateo que valiente ahí lo vemos en esa acción y estamos viendo Omaira variedad de mañas que bonita es la lucha canaria se ve la variedad de técnicas que tienen cada una de las luchadoras todas son distintas con cuerpos totalmente distintos y con manes totalmente distintas pero todas increíbles y demostrando que la lucha canaria femenina está en el mejor momento y a un nivel impresionante pues acaba de poner con esa acción Yara Gómez por delante a su equipo al combinado de Fuerteventura 6 a 5 Bregante Gran Canaria por entrar en la historia va a quedar reflejado grabado como primera selección o bien Gran Canaria o bien Fuerteventura como las primeras campeonas de este torneo Tella Ramos de combinados juveniles que es tanto Tindaya como Pierina Mayor y Vallejos se van fuera de los límites del terrero tiene la primera agarrada favorable la luchadora que viste de amarillo y azul los colores del combinado de Gran Canaria hermana de otro importante luchador que está en la grada y además con una gorra muy decorada con los colores de la isla redonda por supuesto no ha querido dejar a su hermana hay que recordar que Tindaya tiene tan solo 16 años un joven con mucho futuro como decía Omaira con esa envergadura no vale porque se han drapitado antes de que lleguen a los límites del terrero una estatura considerable y ahí vemos a Doramas Infante también luchador por supuesto junto a su mandador en el conjunto del Roque Nublo se toque para atrás invalidado cayó la luchadora de Fuerteventura fuera de los límites de las dos líneas que delimitan este terrero como lo vive el panadero también su mandador lo veíamos ayer en la grada como se levantaba de su asiento intentando dar indicaciones se vive mucho la lucha canaria tanto dentro como fuera del terrero por supuesto y nosotros se los estamos contando en directo en esta mañana de verano aquí en Televisión Canaria no pudo ahora Tindaya Infante contraer el ataque ahí está y ahí vemos precisamente a su mandador conocido en el largote de la lucha en el mundo de la lucha como Pepe el Panadero lo vive intensamente también ahí el banquillo sus compañeras de la selección de Gran Canaria ahora a punto estuvo con esa media culón hacia adelante Pierina Vallejos de sorprender pero que poderío el de Tindaya Infante ahí lo vemos con esa en esa cámara lenta estuvo muy valiente lo intentó Pierina en esta segunda agarrada pero ese poder ese cuerpo tan grande mira la mano ahí al calzón Willy como aprovecha para llevarla a la arena en esta segunda agarrada también lo estábamos advirtiendo Omaira Miranda que nos acompaña en esta mañana de lucha en esta final pregadora del Chacaica Guenches de Malpaí máxima igualdad y se está reflejando en el marcador se escapó de entrada Gran Canaria pero 6 a 6 ya está igualado vamos a ver cómo va avanzando la lucha Avenchara promete hoy también ser protagonista sí que es verdad ahí tenemos a Miriam como intenta ser atravesada ahí la envuelve en pardelera pero difícil que se pueda llevar a una luchadora del calibre de Avenchara pero lo sigue intentando que valentía la luchadora Gran Canaria traba esa pardelera valiente la luchadora del Maninidra de la Villa de Ingenio se defiende Avenchara la bregadora de Fuerteventura muy bonito Willy no termina de destrabarla y al final una caída muy ajustada le da la agarrada favorable la colegiada Sandra Rodríguez a la representante Majorera Avenchara Simón la luchadora del Saladar que bonito lo vamos a ver repetido como se aguantan las dos prácticamente muy cerca de la arena sigue insistiendo la luchadora Gran Canaria pero al final el poderío de Avenchara es el que determina que lleve de esta forma a la arena con ese en esa agarrada espectacular Mayra como lo viste desde nuestra posición parecía una caída muy muy ajustada pero no lo dudó Sandra ni siquiera consultó a los asistentes puede ser que desde la otra posición sí que se viera se viera clara pero sí por aquí se veía muy ajustada una de las agarradas más bonitas que nos ha deparado esta final del torneo Teilla Ramos y ya estamos viendo una nueva pareja sigue en brega Yara Gómez por parte de la selección de Fuerteventura viste los colores habituales la camisa verde pantalón blanco se impone en la primera lo celebra por supuesto la afición más horera que se ha desplazado más ahí vemos esa acción repetida nuevamente vuelve a apostar por Burra o Garabato para imponerse en la primera agarrada Yara Gómez sin duda lo habíamos dicho era una de las va a ser una de las luchadoras referentes es una de las puntadas de la selección de Fuerteventura pero es que enfrente ahí está la familia apoyos entre hermanos como está Tindaya infante a la voz de ella prácticamente no dejó ni respirar a su rival se impone en la primera Yasmina Martín otra vez a toque de pito para no tener ninguna dificultad intensísima esta final hasta el momento ha cogido salvo unas primeras agarradas de un cierto tanteo Homera se esperaba por otro lado que ha cogido velocidad de crucero esta final sí era de esperar que Fuerteventura pues intentara darlo todo ya con Yara y Abenchara en las sillas pues tienen posibilidades de subir la lucha y de que la escuadre a favor ojo porque Miriam Buenestado vuelve a cometer por esa pardelera que defiende Abenchara Simón la luchadora del conjunto más jorero que valiente ahora se ha quedado suelta la luchadora del Saladar y como apoya al público Miriam va con mucho coraje muchas ganas que valiente ahora cae amonestación para precisamente la luchadora Gran Canaria para Miriam Buenestado Viera ha forzado esa amonestación claramente para poder volver a agarrar y tener otra vez esa posición correcta e ira por su rival en la segunda agarrada vemos como se quedó Abenchara suelta intentó aprovechar la luchadora del Maninidra pero se defendió muy bien la luchadora que esta temporada pertenece al Saladar de Jandía del municipio de Pájara al sur de Fuerteventura quedan 36 segundos de esta segunda segunda agarrada la primera fue favorable a la luchadora que viste de verde y blanco pero ataca está Miriam Buenestado traba esa par de Lera intenta partir hacia atrás y lo consigue vamos a ver qué determinación tiene que va a consultar con una caída igualada tremenda 20 igualada está consultando Sandra Rodríguez con los con sus asistentes David desde nuestra posición parece tabla y es lo que ha decretado ha consultado tanto con Luisa Ramos como con Sergio le están diciendo que se saluden y la agarrada se la da favorable a la luchadora de Gran Canaria salía disparada hacia el banquillo ni siquiera ahí vemos esa acción repetida nos vamos a ir a la tercera en este duelo nos vamos a una pequeña pausa para la publicidad y regresamos de inmediato no se muevan continuamos en directo en Televisión Canaria nos acercamos a la una del mediodía en el archipiélago canario en este especial de Terrero y Gloria les estamos contando la final del primer torneo de ella Ramos del Selecciones Insulares Juveniles en categoría femenina la finalísima enfrenta Gran Canaria y Fuerteventura máxima igualdad empate a seis llegamos al Ecuador de esta final David ya tenemos la segunda agarrada en este caso entre Yara Gómez y Nayara Quesada con la primera favorable a la luchadora Majorera que también lo intenta por Burro Garabato y da la segunda Fuerteventura se va por delante en el marcador con esta agarrada hace el 7 a 6 pone por delante Yara Gómez a la suya en esta final consigue su segundo punto y deja fuera de Brega de esa espectacular forma que estamos viendo en esa cámara súper lenta a la abregadora del Unión Galdar y otra vez vimos como la mano a la espalda vuelve a ser clave para poder derribar aparte de ese Garabato o Burra que tenía trabado para dar la segunda también en este marcador ya está Hindaya Infante esperando a su siguiente rival que va a ser Yasmina Martín en la segunda agarrada y nuestra compañera Almudena Santana que se encuentra en algún lugar de este terrero se prepara para traernos una entrevista es así compañera si estamos con Silvia Abreu ella es luchadora del Chacaica y fue entrenada y también compañera de Tella Ramos en el Brisas del Teide hola Silvia que tal bien disfrutando mucho de la lucha la verdad que hay muchísimas niñas que luchan espectacularmente muchas de ellas parecidas a Tella y la verdad que este deporte tiene que seguir así haciendo luchas como esta porque si no es lo nuestro nuestra esencia se pierde todo cuéntanos un poco como fue esa experiencia de ser entrenada por Tella Ramos que aprendiste de ella lo máximo que aprendí como luchadora tiene muchos valores pero como más valor obteniera como persona ella lo más que le importaba es que fueras buena o mala luchadora que fueras buena persona que al derribar al contrario lo levantara y siempre con una buena amistad una gran familia dentro del equipo y demás ¿qué supone que este que este torneo tenga su nombre una referente para todas las luchadoras también? exacto sobre todo para la base la base es nuestra esencia de la lucha canaria y lo primero que deseamos es que ellas crezcan con un referente como Tella que buena luchadora en el campo buena persona vamos es que Tella lo tenía todo muchas gracias Silvia y a seguir disfrutando de este primer torneo Tella Ramos muchas gracias por supuesto ese testimonio ese legado de Tella Ramos que va a llevar el nombre de este torneo mientras vemos veíamos como Tindaya Infante conseguía otro nuevo punto para la selección de Gran Caria como lo celebraba vuelve a poner la abregadora del Roque Nublo las tablas en el marcador a 7 esta final Obaira va a ser va a ser tremendamente igualada ninguna selección se va a escapar va a ser muy reñida ninguna quiere perder y en un día como hoy das el 200% de tus posibilidades así que Miriam ahí la vemos que no se rinde se ve que es una luchadora de mucha técnica que tiene muchos recursos empate a lucha en esta pareja entre Avenchara Simón y Miriam buen estado se impuso en la primera la luchadora de Fuerteventura empató la Gran Canaria y acaba de caer una amonestación por pasividad precisamente para la luchadora Majorera buena estabilidad la de Avenchara ahí aguantando ese garabato puede ser clave esa amonestación así que Avenchara va a tener que llevar la iniciativa pues la que está atacando precisamente es la abregadora del Marinidra llevó la iniciativa Miriam buen estado viera pero que bien contraó a Avenchara Simón ahí lo vamos a ver repetido le fue por pardelera y que bien partió en esa acción intentó atravesada intentó luego hacer esa tímido garabato burra pero partió muy bien con ese poderío que tiene y como lo celebra Avenchara Simón este 8 a 7 se lamenta la luchadora Gran Canaria Miriam buen estado que queda eliminada la cadete Gran Canaria porque este punto 8 a 7 poquito a poco Omaira nos acercamos vamos a la parte decisiva ahora tenemos un nuevo encuentro entre Yara y Paula la primera lucha la primera vez que salen en esta lucha y una particularidad Yara Gómez que se podía retirar de hecho se retiró y ahora ya deja una nueva pareja la que estamos presenciando en este instante ahí ataca la luchadora Majore por Burra se defiende muy bien media culona y cayó la rodilla de la Gran Canaria de Paula Martín ante Nayara Calderín Gran Canaria ya ha sacado a Olivia no quieren tampoco dejar escapar mucho el marcador que bien esa acción ahí lo vemos como perdió apoyo pero valiente han salido siempre a luchar se le fue la pierna prácticamente esa mano en la espalda la llevó la arena pero perdió pie ahí se lamenta en la caída y dos luchadoras muy importantes que están en el centro de la arena ojo a este enfrentamiento entre Tindaya Infante que continúa en brega por parte de Gran Canaria hace su primera aparición Dunia Pérez la bregadora majorera del Maxorata una de las referentes sin duda del combinado majorero que se están enfrentando de hecho tanto por Gran Canaria como por Fuente Ventura Dunia lleva la iniciativa tiene claro que es un punto que tiene que hacer y que puede favorecer a la selección de Fuente Ventura una luchadora de poder que va siempre con técnica aprovechando su envergadura pero lo tiene difícil ante Tindaya Infante recordar que el Maxorata al que pertenece Dunia Pérez es campeón de la liga juvenil de Fuente Ventura fue campeón de copa el Saladar se repartieron los títulos en esa competición juvenil en la isla de Fuente Ventura por primera vez esta temporada mientras que en la isla de Gran Canaria el campeón de la liga ABT juvenil fue el Santa Rita perdió precisamente el Roque Nublo el equipo al que pertenece Tindaya ojo logra Dunia Dunia Pérez imponerse en la primera ante ese ataque de Tindaya no sé cómo lo viste Jomaira y quizás arriesgó en exceso arriesgó bueno Dunia iba con la mentalidad de que ese punto era clave es clave ya nos encontramos a Olivia y Delioma que y ojo a este enfrentamiento la referente de ambos equipos otra de las referentes por parte del equipo local una luchadora que tú conoces muy bien Delioma Armas Calderín del Chacaica compañera de nuestra comentarista y enfrente ojo porque acaba de imponerse Delioma Armas a la primera como lo celebra la afición más jorera no sé cómo lo viste antes lo vi espectacular es mi compañera de equipo es una gran luchadora ahí se ve tiene muchas cualidades mucho entrenamiento y bueno Olivia está claro que también tiene muchas cualidades tiene mucha técnica por eso tiene más valor aún esta lucha que acabamos de ver porque es fundamental para el desenlace de la lucha su hermano que se lamentaba en la grada después de la caída cómo se sufre cómo se vibra cómo se vive en la grada ese enfrentamiento espectacular entre Delioma Armas y Olivia Ramírez ahí tenemos en la imagen la madre de Delioma por eso lloraba en este caso de alegría de alegría sí siempre se sufre con las familias sufre con los logros y pues con las veces que sale mal también también ese sería un punto importantísimo para la selección de Fuerteventura pero nos queda la segunda agarrada clave diría yo Willy además ahora mismo las tres que están en silla tienen la primera a favor la selección de Fuerteventura ahí está Nayara Calderín ante Paula Martín la primera para la luchadora de verde y blanco ahora está por eso llevando la iniciativa la luchadora del combinado Gran Canario la luchadora del vecino Unidos de Firga siguen transcurriendo esos segundos y ese todos los puntos ya son importantes con ese 8-7 en el marcador pero aquí podría empezar a decantarse la final va a tener que ir a por ella va a tener que ir a por ella ahí lo intenta Paula pero se defiende con ese agarrar a la arena agarrar a Bato ahí cayó en una posición un tanto complicada parece que se ha hecho daño ahí en la caída la luchadora mejorera esperamos por supuesto que no fue una caída bastante aparatosa Fumaira las caídas con el cuello de frente siempre dan un poquito de miedo pero bueno ahí lo vemos espectacular esa acción y nos vamos a ir con una nueva entrevista vamos a esperar compañera vamos a darle un minutito porque este enfrentamiento es clave vamos a vivir les vamos a contar la segunda garrada entre Dunia Pérez y Tindaya Infante la primera para la luchadora más jovenera del Max Sorata le va a tener va a tener que responder la gran canaria del Roque Nulo brazo recto al suelo va al suelo se inicia esta segunda agarrada aquí puede estar gran parte de la final es muy importante ahora que que Tindaya vaya por todas e intente empatar a luchar la luchadora la luchadora gran canaria de 16 años en la cadete todavía 19 las de Dunia Pérez y aquí puede estar David decíamos es que es un enfrentamiento estratégico clave fundamental bueno las tres sillas que hay ahora mismo en acción vamos abajo van a decir quién va a ganar esta final decía Omaira que tiene que ir Tindaya por ella pero Dunia no se va a dejar seguramente se va a ensillar se va a echar atrás para tratar de parar las acometidas de la joven luchadora gran canaria oímos de fondo las observaciones de la colegiada que tienen que estar las cabezas de fondo de lado atacó Tindaya infante que bien encontró con esa media culona Dunia Pérez acaba de lograr un punto importantísimo lo vemos repetido que bien como metió el cuadril cuando tuvo que defender ese ataque de Tindaya infante y atención porque a la voz de ella empata este enfrentamiento Lidia Ramírez ante Deleoma armas burra o garabato es la maña lo vemos repetido que bien arriesgó intentó contraer Deleoma pero no pudo salió convencidísima toque de pito traba esa burra y la llevas al suelo se pega al pecho de la luchadora contraria para dar el empate a lucha espectacular lo que estamos viendo en esta final juvenil nos vamos a ir a la tercera en esa acción se vio sorprendida Deleoma tu compañera de equipo a la voz de ella muy igualada Olivia sabía que tenía que arriesgarlo todo y ahí fue con ese garabato que remató Deleoma es una luchadora que se sabe reponer y vamos a ver como es el desenlace de este encuentro estamos viendo la agarrada de ahí era Calderín y Rebeca Rebeca García por parte de Fuerteventura y nos vamos a aprovechar porque a ver si nos dan un respiro para irnos con una nueva entrevista adelante compañera estamos con Daniela Cazorla ella es integrante del combinado de Lanzarote y también luchadora del TINAFO Daniela como ha vivido este primer torneo Tellarramo han quedado en cuarto puesto nosotras hemos quedado en cuarto puesto lo hemos vivido al máximo hemos intentado hacer lo que pudimos no ha podido ser pero es un honor estar aquí y que sea cada vez más vistosa la lucha canaria femenina estamos viviendo ahora mismo la intensidad que se está produciendo en el terrero ahora mismo es una lucha muy interesante hay mucha tensión no se sabe quién puede ganar de ir de los nervios bueno que le falta por mejorar para las próximas ediciones de este Tellarramo al combinado que crees que le hace falta mejorar mejorar pues la verdad es que las fechas no son buenas por el calor y todo eso pero espero que eso se cambie en los próximos años y por lo demás no hay que dar ninguno gracias a disfrutarlo muchas gracias gracias por supuesto una de las componentes de la familia Cazorla Daniela Cazorla participante con su selección de Lanzarote en este torneo Tellarramos y entramos en la fase decisiva con 10 a 7 en el marcador ventaja la máxima ventaja de la final David para el combinado de Fuerteventura ha abierto brecha y en el momento además más importante Willit tan solo a dos puntos de conseguir el título pero cuidado porque Gran Canaria tiene a dos luchadoras en silla muy muy importante ahora estamos viendo el duelo entre Nayara Calderín y Rebeca García luchadora del Unión Tetir la más jorera del vecino unido de Firga la Gran Canaria vamos a luchar chicas Rebeca García que fue nombrada en una luchada de ayer como destacada del equipo de Gran Canaria ojo a esa burra que bien parte esa contra de burra la luchadora Gran Canaria que se impone como lo celebra la afición Gran Canaria y el banquillo todavía creen en la remontada por supuesto que bien partió ese intento ese ataque de la luchadora más jorera veamos ahí fugazmente la cara de sufrimiento de una madre nos disponemos a ver la tercera entre Delioma Armas y Olivia Ramírez a la voz de ya intentó la luchadora va a correr a atacar pero el punto es para esta mujer que ven para la luchadora de Gran Canaria a punto estuvo ese traspié de sorprender a Olivia Ramírez pero que bien esa cogida de muslo Omaira vaya enfrentamiento en este caso Olivia se supo apoyar bien en Delioma cuando le trabó el traspié Delioma lo hizo bien al arriesgarse porque porque bueno hay que asegurar Olivia es una oponente muy fuerte pero es verdad que tiene muchos recursos y es muy contriste también nos han brindado un duelo espectacular tanto Delioma como Olivia y lo celebraba su hermano en la primera se veía triste después de la caída pero Olivia fue capaz de remontar 10 a 8 en el marcador 10 a 8 recorta un puntito Gran Canaria en esta final pero vaya tres agarradas nos han ofrecido en ese enfrentamiento de Hielo Marmas y Olivia Ramírez no menos intenso este que estamos presenciando ya la segunda agarrada entre Nayara Calderín y Rebeca García Nayara que ha hecho una muy buena lucha son dos las bregadoras que le quedan al combinado de Gran Canaria Rebeca y la propia Olivia Ramírez si hubiera quedado fuera de brega la Gran Canaria prácticamente ya se hubiera puesto imposible la final ahí se hubiera puesto a favor de Fuerteventura totalmente pero bueno aún queda en pie de Dunia y por Gran Canaria pues tenemos Olivia Rebeca hay opciones para los dos equipos caen ahora las amonestaciones lo acaban de oír de fondo la colegiada Sandra Rodríguez fueron amonestaciones por pasividad Rebeca yo creo que quiere asegurar este punto Nayara con una amonestación igualada ante la Gran Canaria y con una lucha en contra tiene que ir a por ella porque tan solo quedan 30 segundos vaya pardelera vaya atravesada acaba de ejecutar Nayara Calderín espectacular lo que acaba de hacer la luchadora del Unión Tetir como lo celebra la afición Majorera ahí lo vemos en esa cámara super lenta vaya vaya agarrada esto es la lucha Canaria Femenina en estado puro espectáculo espectacular y saca a ida mucho poderío es atravesada mano en la espalda bien apretada para llevar a la arena y lo celebra como merece la ocasión este empate lucha con el 10 a 8 iremos a la tercera en ese enfrentamiento ojo porque ya tenemos en acción a Olivia Ramírez Burra Hogar Abato a la voz de ya la Gran Canaria está hiper motivada Burra Hogar Abato para imponerse en la primera la voz de ya no quiere dejar respirar a sus rivales no yo creo que han visto que el marcador al principio al principio no a mitad de la lucha se igualó y ahora quieren empezar a finalizar el encuentro asegurando cada punto ese gesto de concentración de la Benjamina de la familia Ramírez Perdomo Olivia que hay que decir que la familia Ramírez Olivia Estefanía y María son grandes luchadoras parece que lo llevan en la sangre su hermano también es un gran luchador y ellas solas han sacado una buena cantera un poco más de 60 kilos Willy Olivia Ramírez vaya poderío que mezcla junto con esa técnica exquisita que tiene para conseguir resultados como el que vimos en esta primera agarrada ante Avengera Simón se impuso por la vía rápida no quiere sorpresas y ojo a este duelo nos disponemos a presenciar la tercera agarrada entre Nayara Calderín y Rebeca García se impuso la primera la luchadora Gran Canaria de forma espectacular empató la majorera y ahora en la tercera se impone también la luchadora del Unión Tetir logra el punto y el número 11 para su selección deja fuera de brega a Rebeca García 11 a 8 ahí celebra la afición majorera lo vemos repetido como troncha con esa mano en la espalda la mano al calzón también se quejaba de algo la luchadora Gran Canaria no sabemos muy bien de qué ahí intenta esa media cadera consigue dar en tierra yo creo que claramente cae la luchadora de la Isla Redonda se queda sola Olivia Ramírez ante el peligro y como se lamentaba la luchadora Gran Canaria como lo celebraban justo en la grada de enfrente Omaira decía yo que se queda solo ante el peligro Olivia Ramírez yo creo que Olivia ya sabe lidiar con la presión muchas veces ha sido decisiva en esta liga regional para para llevarlas a quedar primeras y eso no es problema aunque por parte de Fuerteventura pues tienen tienen luchadoras que están muy decididas que no quieren perder esta final como Yara que la hemos visto que que ha hecho una muy buena lucha tiene enfrente un duro hueso como Avengera Simón la luchadora del Saladar que reaparece tiene la primera en contra aquella la voz de Yauda atacó Olivia no vale ahora este desenlace porque había pitado ya Sandra Rodríguez porque estaban fuera de los límites del terreno como sufre como se sufre en la grada se están jugando el título inscribir su nombre en la historia como primeras ganadoras del torneo Tella Ramos del campeonato de Canarias de selecciones juveniles en categoría femenina lo estamos contando en directo aquí en Televisión Canaria caen las amonestaciones por pasividad con esta finalísima despedimos la temporada de Terrero y Gloria ahí ataca que bien encontró ese intento de Burra o Garabato se impone en la segunda a venchar a Simón nos vamos a ir a la tercera Omaira no sé cómo lo viste ahí quizás pecó demasiado optimista arriesgó mucho ahí Olivia que bien partió es una luchadora que está acostumbrada a ir siempre a luchar y bueno a veces en las finales pues tenemos que tirar un poquito de estrategia también porque con una favor igual tenía que haber ido un poquito más tranquila y esperar el momento indicado como lo celebra la grada de los aficionados más horeros ahora justo en contra justo en el lado contrario la afición de Gran Canaria ahí recibiendo las instrucciones de su mandadora ahí vemos a Benchara que tiene en sus manos en sus piernas la posibilidad de darle el título a la isla de Fuerteventura si es capaz de imponerse o acabar en separada esta tercera agarrada pero en frente ahí la ven Olivia Ramírez Perdomo la luchadora del Santa Rita 19 años no se va a rendir seguro y que recibe las instrucciones ahora mismo de una de sus hermanas de María Ramírez recientemente campeona de la liga regional del torneo regional en la categoría femenina se impusieron hace muy pocas fechas en la isla de La Palma en el terreno de Tazacorte al Tenercina lo ha ganado absolutamente todo de Santa Rita esta temporada todos los encuentros disputados campeonas de la liga juvenil en Gran Canaria campeonas en categoría senior de la liga regional y quieren pelear quieren luchar por este título de selecciones juveniles este torneo Tella Ramos podemos estar ante la última agarrada de la final empatan a lucha a Benchara Simón y Olivia Ramírez se impuso la primera a la Gran Canaria pero de forma magistral empató la bregadora del Saladar de Candia se inicia esta tercera está llevando la iniciativa atravesada tras pie más defensiva lógicamente la luchadora más jorera le viene perfecto a su equipo una hipotética separada pero no se va a rendir David seguro no se va a rendir ni mucho menos de hecho lo intentó Toquepito fue por ese muslo se defendió muy bien después intentó alguna técnica con sus piernas pero tiene que ir con mucha cabeza porque tiene una luchadora enfrente muy muy importante y que además sabe lo que está haciendo hay un torneo espectacular hay par de lera la voz de ella acompañando la mano por Corba se impone Olivia Ramírez supera su primera bola de partido su primera situación muy complicada ahí lo vemos que valiente vaya par de lera Olivia Olivia ahí arriesgó porque sabía que si Avenchara se echaba para atrás en posición defensiva le iba a ser muy complicado poderle entrar a luchar con el punto número 9 para el combinado de Gran Canaria ha sido capaz Olivia de dos empates a lucha llevárselo a su favor tanto ante Deleoma como ante Avenchara ha superado dos escollos muy complicados como tú dices David con esa agarrada en contra O'Maira no es fácil no es fácil superar esa presión a pesar de la juventud tiene 19 años no hay que olvidarlo eso es una final puede pasar de todo es una presión extra con la que no estamos acostumbradas a luchar y bueno un equipo que no puede ser favorito puede ganar una final porque esa presión le ayuda a sumar y un equipo que puede ir como favorito pues no lidiar bien con la presión y perder pero en este caso yo creo que las dos selecciones están al nivel están dando un espectáculo brutal y bueno es la lucha canarias femenina que ahora mismo está a un nivel muy bueno y animo a la gente a que acude a los terreros que muchas veces no acude toda la que nos gustaría pero que sin duda van a pasar un buen rato van a ver lucha y van a ver cantera van a ver futuro como el espectáculo que nos han brindado tanto la selección de Fuerteventura como la de Gran Canaria en esta finalísima del torneo Oteya Ramos como queda solo una luchadora en pie por parte de Gran Canaria que es Olivia Ramírez tiene ese tiempo de recuperación y veíamos en el plano anterior a las dos luchadoras que ya están en silla de Fuerteventura David que son las referentes o dos de las grandes referentes como Yara Gómez y Dunia Pérez preparadas ya para intentar setenciar esta finalísima pero enfrente está una de las luchadoras más virtuosas de la actualidad con una técnica exquisita también influye y mucho que haga otro tipo de practica otro tipo de modalidades de lucha como el judo también que le ayuda bastante en su técnica ya está sola ante peligro pero como decía antes Omaira está más que acostumbrada tiene muchos espollos todavía por delante quizás no pensé yo que Fuerteventura se fuese tanto en el marcador en esta final ha tenido una ventaja importante ese 11 a 8 es muy significativo pues va a enfrentar a su tercera rival Olivia Ramírez la gran canaria del Santa Rita tiene enfrente baja la manita Fuerteventura baja la mano a Dunia Pérez la abregadora del Max Orata la manita a la paletilla no un poquito más abajo vale esa observación que le hacía la colegiada precisamente a la luchadora del Max Orata la abregadora más jorera se fueron fuera de los límites en esta primera cometida y una vez que ya la ha avisado si incumple si vuelve a subir esa mano arriba a la paletilla puede ser amonestada por posición antireglamentaria de brazos se reinicia esta primera agarrada está ya intentando mover a su adversaria llevando la iniciativa Olivia va por detrás en el marcador Gran Canaria 11 a 9 Olivia muchas veces utiliza también el peso de su oponente a su favor y yo creo que por eso la mueve tanto y la intenta descolocar para ver si en una de estas ocasiones puede hacerle algún desvío o algún toque por dentro una diferencia de envergadura muy importante entre ambas luchadoras ahí ojo porque vuelven a cometer antes del inicio David se están jugando la amonestación pueden ser amonestados por iniciar antes de que Sandra Rodríguez haga sonar su silbato vamos abajo las autoridades algunas de las que están presentes aquí en este terreno los mejillas de taco toque para atrás de Dunia Pérez responde por Burra o Garabato Estefanía no en este caso Estefanía no Estefanía estará viendo a su hermana Olivia Ramírez por la tele ojo porque trabas a Burra lo consigue se impone la primera Olivia Ramírez toma ventaja en este enfrentamiento particular con esa Burra o Garabato como está la luchadora Gran Canaria llevó la iniciativa y se impuso en la primera agarrada ante Dunia Pérez justo delante del banquillo de Fuerteventura y lo vemos parecía que esa Burra la iba a partir hacia adelante Dunia pero perdió apoyo la luchadora más horera le falló ahí un poco la rodilla y Olivia aprovechó para echar el peso sobre ella valiente por supuesto la menuda la luchadora la luchadora del combinado Gran Canaria como lo celebran sus compañeras de equipo compañeras seleccionados y también algunas compañeras de la selección de La Palma que también celebran por todo lo alto este resultado parcial de Olivia esto es lucha lucha Canaria porque vemos porque vemos anteriormente en otro plano como algunas componentes de la selección de Tenerife celebraban los puntos de Fuerteventura al fin y al cabo de lo que se trata en este tipo de competiciones Homayra claro de momento somos un círculo pequeño es verdad que no somos muchas en Canarias entonces todas se conocen todas entablan amistad y es normal que apoyen a una selección o a otra cada día más grande Homayra con mucho orgullo lo puedes decir hablando de una selección y de otra nos vamos a ir con una nueva entrevista en algún punto de este terrero está Almudena Santana precisamente con una componente de una de las selecciones participantes es así Sí estamos con Daniela Batista del Combinado de La Palma ¿Qué tal Daniela? ¿Cómo ha sido este primer torneo de Talla Ramos? Bien la verdad que bien aunque no hemos llegado a la final pero quedamos terceros de La Palma Bueno el estado de tu voz lo dice todo ¿no? Ha sido bastante intenso este primer torneo Sí un poquito ¿Qué valoración puedes hacernos de lo que ha sido el trabajo de La Palma que ha quedado en tercer lugar? La verdad que pues La Palma el equipo son niñas que aún están aprendiendo y para mí lo hicieron bien en plan para mí son unas máquinas Bueno No te vamos a hacer forzar más esa voz que bastante tienes que recuperar Gracias por atendernos y sigue disfrutando de lo que queda ya de esta gran final Gracias Gracias Bueno Bueno La voz de Daniela Batista es una muestra de seguro que ha gritado y mucho en el banquillo en ese tercer y cuarto puesto también en las semifinales Vaya futuro tiene también por delante Omaira otra de las luchadoras referentes del archipiélago no las que están aquí en la final pero vaya futuro tiene también Daniela Batista Tiene una proyección increíble una fuerza un cuerpo y una lucha que no le falla casi nunca Ese sacón que ya se ha hecho muy conocido o no disponemos a presenciar la segunda agarrada entre Dunia Pérez y Olivia Ramírez la primera favorable a la luchadora del combinado de Gran Canaria Ahora más obligada la luchadora del Maxorata si quiere forzar Ahí intenta amarrar con esa mano la espalda para poder entrarle a Olivia Ramírez es la única forma que tiene Dunia de poder llevarla a la arena es aprovechando su poderío pero está claro que no le va a dejar la Gran Canaria Nequira por ella porque si no van a caer las amonestaciones Lo advierte la colegiada ¡Ojo! Intentó esa atravesada Olivia Ramírez que tiene la primera agarrada a su favor obviamente va a ser más conservadora le vale Ahora tiene una actitud más pausada de cara ya al desenlace Caen las primeras amonestaciones por pasividad pasividad el tiempo corre en contra de Dunia Pérez no termina de un poquito fuera un poco Olivia un poquito fuera el puño no termina de encontrarle la forma de entrarle Dunia está muy parada muy de frente en esa posición es muy difícil que pueda hacerle algo ahora la baja a la mano para intentar moverla sigue insistiendo pero se salen de los límites del terreno Omaira es complicado Olivia cuando ataca cuando defiende a la contra a pesar de la aparente diferente de la aparente no de la evidente a diferencia de envergadura es una luchadora muy peligrosa la contra es una chica bastante delgada pero que a su vez esa delgada le aporta rapidez agilidad y bueno Dunia está claro que está incómoda luchando con ella porque porque Olivia ahora mismo está en una actitud defensiva no quiere que Dunia le entre por ningún por ningún hueco y y bueno Dunia por su parte va a hacer todo lo posible ya le están haciendo estragos el cansancio también de de todo este torneo que que ha sido intenso cansancio calor que está haciendo esta mañana aquí en Taco en el municipio de La Laguna Miguel Negrín y Jenny Pérez le daban consejos a la luchadora Gran Canaria y Francis Barrera y Elena Cano hacían lo mismo con la luchadora Majorera les permitió esos segunditos que tomaran un buchito de agua la colegiada quedan restan 25 segundos de esta segunda pega de esta segunda agarrada ese es el tiempo que le queda a Dunia Pérez si quiere intentar forzar intenta la agua toque pico ahí intenta media cadera lo contrae perfectamente Olivia Ramírez lo estaba la estaba esperando perdió a Pollo Dunia por tanto nuevo punto para Gran Canaria que ya llega hasta el número 10 sigue en pie sin duda la luchadora de esta final ahí está ahí vemos esa repetición intentó meterse dentro con esa media cadera pero otra vez Olivia cambia la posición de la pierna con la mano en la espalda aprovecha para dar también la segunda a Dunia Pérez decía yo la luchadora de esta final independientemente de cómo sea el resultado de quien sea el equipo campeón pero es que Olivia nos ha dejado en sus tres ya ha sumado tres puntos y vaya que tres rivales tres puntos importantísimos ya lo ha hecho también en las fases previas y en las semifinales una luchadora fundamental en el conjunto Gran Canario y que en caso de querer conseguir el título para Isla Gran Canaria va a tener que derribar a cinco oponentes de la selección majorera pues ahora está recogiendo el reconocimiento del público por supuesto porque ha dejado fuera de brega una de las referentes a una de las puntales del equipo de Forteventura y su siguiente rival va a ser otra de las bueno digamos se puede decir que es la otra puntal en este caso Yara Gómez Yara Gómez sí también es una referente es que Forteventura está muy equilibrada porque tiene a Benchara tiene a Yara tiene a Delioma tiene a Dunia que son luchadoras muy equilibradas luego una Yara que ha hecho una muy buena lucha hoy está muy muy parejo el equipo y bueno Gran Canaria también tiene grandes luchadoras Tindaya ha hecho muy buena lucha Rebeca también Miriam recordemos pero pero está claro que Olivia destaca entre ellas David pintaba realmente mal para la para la selección de Gran Canaria con aquel 11-8 en el marcador pero como ha cambiado el panorama sigue por detrás pero va a ser determinante este enfrentamiento en la siguiente agarrada y hace el llamamiento la colegiada a Olivia Ramirez para enfrentar a Yara Gómez ha cambiado mucho el panorama ha cambiado mucho y además hay que tener en cuenta que Olivia empezó en su primer enfrentamiento en la final de esta mañana ante Delioma con la primera agarrada en contra o sea todo se le ponía en contra pero ha ido poco a poco remontando es una luchadora además de técnicamente como decía con ese cuerpo aprovecha la técnica muy seria muy concentrada muy inteligente y aprovecha también la fuerza del contrario o el peso del contrario para poder derribarla aprovechando las leyes de la física pues ahí va el centro del terreno ya está esperando Yara Gómez Pestana la luchadora del Rosario de la capital más jorera es la bregadora de Fuerteventura han puesto sus hombros pegados las manos a la arena y arranca esta primera agarrada se está quejando en este caso cae amonestación lo estaba mirando de reojo en este cae la amonestación por mala posición de la cabeza para Yara Gómez para la más jorera vemos ese gesto la cabeza de frente en la punta del hombro se quejaba Olivia y Sandra amonestó por posición incorrecta de la cabeza pues Omaira esa amonestación puede ser muy muy importante puede ser decisiva ahora mismo las amonestaciones cuentan mucho para para cómo cómo transcurre el encuentro se reinicia esta primera agarrada instantes de tanteo entre ambas luchadoras Yara ahora tiene que mover un poco Olivia para intentar o sacarle una amonestación o darle la primera a pesar de que tiene una compañera por detrás ahora con una amonestación más pues se ve condicionada va a caer una nueva amonestación para ambas por pasividad ahí está y ojo porque Yara la luchadora más jorera ya tiene dos y queda un mundo por delante 40 segundos y Olivia no va a atacar solo si lo ve claro va a contraer para llevarla a la arena pero ahora obligatoriamente Yara Gómez le tiene que ir a por ella porque está muy muy condicionada por esta amonestación si le sacan la tercera ya no está pues tiene que atacar Yara Gómez porque se está jugando advierte Sandra se los está advirtiendo la colegiada se lo están diciendo desde el banquillo que luche porque no puede Yara ahora intentó tímidamente un toque por dentro toque para atrás les va a perdonar la vida les va a perdonar Sandra Rodríguez les va a dejar llegar a la segunda podía haberlas amonestado perfectamente por pasividad hubiera sido la tercera para la luchadora majorera por tanto hubiera quedado eliminada si es verdad que no hubo lucha clara por parte de ninguna de las luchadoras pero pero en este caso Sandra pues yo creo que ha preferido que vayan a la segunda agarrada advirtió advirtió hizo algún amago que es lo que yo creo que salvó a la luchadora pero podía haber caído perfectamente esa tercera para Yara y segunda para Olivia si porque muchas veces amagarnos es luchar y entonces muchas veces te dicen que si no hay una lucha clara no como se protesta como se sufre como se disfruta como se alegra se pasa por todos los estados de ánimo David las pulsaciones suben muchísimo en la grada también veamos ahora la imagen de una hermana sufriendo también María Ramírez dándole indicaciones a su hermana es componente del staff de la selección Gran Canaria y ahí vemos justo el banquillo contrario el de la selección de Fuerteventura 11 a 10 en esta finalísima del torneo Tella Ramos se lo estamos contando en directo en Televisión Canaria en este especial de Terreno y Gloria con el que ponemos el punto y final a la temporada en este caluroso domingo de verano desde el Terreno Los Mejías de Taco en el municipio de La Laguna ahí vengan las dos protagonistas que quedan en pie Yara Gómez por parte más jorera Olivia Ramírez por parte de la selección de Gran Canaria y algunos momentos que nos ha dejado esta finalísima esas repeticiones con nuestra cámara súper lenta que nos deja esas imágenes siempre espectaculares y curiosas de esta final es muy importante el apoyo de la familia y de las luchadoras eso te hace que no quieras caer que no quieras defraudar a tu equipo y que vayas con todo siempre dar un poquito más como lo van a intentar hacer Olivia Ramírez y Yara Gómez tiene una amonestación más la luchadora de Fuerteventura la mano la paletilla y las cabezas altas las indicaciones de la colegiada tiene dos amonestaciones Yara la más jorera por una sola Olivia Ramírez se inicia esta segunda agarrada intenta tímidamente Yara otra vez irá por ella pero muy bien posicionada Olivia Ramírez esa amonestación de más da un poquito la mano Yara da un poquito la mano para la luchadora del Rosario de Fuerteventura puede ser decisiva ahí está Olivia más contemplativa ya es la tercera para la luchadora de Fuerteventura está tan solo una de quedar eliminada todo apunta que como si iba pasando el tiempo le va a caer la cuarta a Yara Gómez y va a quedar eliminada pero vamos a ver si hace que me equivoque Olivia no se va a mover le vale por esa amonestación de menos Yara tampoco termina de encontrar la forma de ejecutar una maña de forma clara tiene las dos manos al calzón Olivia para no dejar entrar a Yara Gómez Yara lo está intentando pero tiene que descolocar a Olivia porque está muy encajada y como tú dices si no la desestabiliza va a ser imposible Mira el cronómetro la colegiada las va a advertir Vamos a luchar las dos chicas vamos a luchar las dos vamos Ahí lo están escuchando porque si no va a caer la que sería la cuarta amonestación Vuelve a mirar el cronómetro desde el banquillo de la selección de Fuerteventura le están diciendo que arriesgue que se la juegue porque está perdida levantada y a la arena vaya acción de Olivia Ramírez lo estaba esperando atacó la desesperada quedaban tan solo unos minutos vaya acción acabamos de ver de Olivia Ramírez que pone el empate a once lo vemos repetido que maravilla Willy cuando atravesaba después intentaba esa burra levanta por cadera se mete dentro y espectacular una vez más Olivia Ramírez remata con traspiel lo vamos a ver en esta super lenta como levanta mete el cuadril remata con ese traspies tres en uno vaya vaya acción acabamos de ver la lleva hasta abajo porque sabe que no puede dejar ningún hueco a que ya no se pueda girar una de las agarradas sin duda de esta final y como saltó parte de la grada donde están los aficionados de Gran Canaria y la cara de en este caso como pide perdón Yara Gómez la luchadora más jorera lo intentó a la desesperada se quedaba sin tiempo y estaba esperando su momento Olivia para contraarla y de qué manera la verdad que Olivia no deja de sorprendernos cada día en cada una de las luchadas mucha emoción en la grada mucha emoción entre las compañeras está Yara Gómez un tanto decepcionada pero creo que tiene que estar orgullosa lo intentó hasta el último segundo pero fue contra por Olivia Ramírez qué imagen la del presidente de la Federación Insular también consolada por su compañera Martín Cano es luchador sabe perfectamente Omaira tú también lo sabes lo que puede estar pasando por la cabeza de en este caso de la derrotada que es Yara Gómez en ese momento se te pasa pues que has fallado a tu equipo a ti misma pero yo creo que han hecho un papel increíble que le ha hecho frente y que bueno la lucha canaria es así a veces se gana y a veces se pierde una lucha no condiciona tu trayectoria entonces nada tirar para adelante ya de cara a la próxima temporada y seguir a una fuerte aventura le queda Nayara que ha hecho un muy buen papel en este torneo así que no está todo dicho por supuesto empate a once el parcial de Gran Canaria de 0-4 gracias a la actuación estelar de Olivia Ramírez la abregadora del Santa Rita Lomo los frailes sin duda la luchadora de esta final de ir perdiendo su selección once ocho ha puesto el empate a once y ya solo queda frente a frente ahí lo ven la luchadora más corera que se ha deshecho Willy en la mañana de Paula Martín y de Rebeca García de Rebeca García lo consiguió con empate a lucha Nayara Calderín por ahí pasan todas las opciones las esperanzas de la selección de Fuerteventura de escribir su nombre en este torneo de combinados juveniles en categoría femenina la primera edición del torneo Teya Ramos pero en frente está una de las estilistas más en forma del archipiélago y Bia Ramírez e inicia está agarrada la primera burra o garabando a la arena se impone la granja Naria parece que se ha hecho daño Nayara Calderín la luchadora del Union Tetir en esa caída vaya forma de acometer ahí lo vemos repetido a la voz de ella no esperó trabó esa burra y que bien empujó hacia atrás hasta la arena como era un aburro garabato de libro el garabato de Olivia está perfeccionado es su lucha por excelencia y además baja la mano a la espalda a la penca del culo como decimos para para llevar a su contrincante a la arena y además una de las claves de Olivia siempre a toque de pito lo intenta y sorprende muchas veces a sus rivales de esta manera con la técnica más usada también en el día de hoy como tú decías la más que practica esa burra o garabato impresionante el calor el esfuerzo está haciendo también mella en esta final de Tellerramo pues están siendo atendidas una imagen muy poco habitual las dos luchadoras la majorera Nayara Calderín que se hizo daño en la caída y también Olivia Ramírez fruto también del esfuerzo ya es su quinta rival con la que agarra en esta finalísima el calor es importante el cansancio recordemos que llevan luchando desde el viernes y bueno con la presión y los nervios desde el viernes el calor que se suma en el día de hoy y es normal que están en una muy buena forma física pero pero el desgaste puede puede con el momento vamos a irnos rápidamente con una entrevista compañera mientras nos disponemos a presenciar lo que va a ser posiblemente la última carga de esta final estamos con Berto de la Rosa del Combinado de Tenerife que tal Berto buenos días o buenas tardes ya como valoras la participación del Combinado en este primer torneo Tellerrama bueno yo pienso que ha sido un gran espectáculo las selecciones han estado dando la talla todas las chicas estaban muy motivadas y eran conscientes de que era el primer torneo Tellerrama y querían ser partíces de un evento fundamental para la lucha femenina habrá más Tellerrama seguramente que hay que mejorar de cara a próximos torneos de este tipo por ejemplo para el Combinado de Tenerife bueno y pienso que todos los torneos y más cuando comienzan son atractivos por el tema de participar en ellos las chicas que han participado lo han vivido y habrá muchas que se han quedado en el tintero y no han podido participar todas ellas pienso que estarán locas por participar el año que viene eso es lo importante Dios que sea Alberto y que gran final estamos viviendo con esta intensidad que nos está dejando a todos vamos con la boca abierta si tanto Fuerteventura como la Gran Canaria tienen dos equipos muy completos con chicas bastante competitivas y pienso que bueno con un buen nivel en el caso de la chica de Gran Canaria pues yo pienso que ahora mismo nos ha dado un espectáculo tremendo sobreponiendo la diferencia en el marcador que tenía Fuerteventura y la verdad que con luchas con técnicas con buena como un arte de lucha eso es importante y la gente que disfruta también de la lucha canaria y la reivindicación de la mujer también en este papel de la lucha canaria que tantas faltas si, si es importante de que estos eventos lo bueno que tiene es que integran lo que es la lucha en la sociedad como parte del deporte no como bajo unión femenino sino un deporte más que se suma aquí no tiene que haber diferencia todos participamos y hacemos lucha muchísimas gracias Berta disfrutarte lo que queda gracias a ustedes muchas gracias muchas gracias una leyenda de los terreros y además en este en el de los mejillas de taco donde hizo parte de su historia Berto de la Rosa nos disponemos ya a presenciar la que puede ser la última agarrada de esta finalísima de la primera edición del torneo Tella Ramos la primera fue favorable a la luchadora gran canaria a Olivia Ramírez en frente Nayara Calderín que va a intentar igualar la contienda seguir luchando por este título se inicia esta segunda agarrada Arrecia los apoyos desde la grada ahora que inteligente es a pesar de su juventud ahí está Olivia con la primera a su favor va a esperar el ataque de Nayara y va a intentar contrarlo se la va a tener que jugar David la luchadora se le veía antes muy cansado pero seguro que va a tener algún intento que sorprenda a Olivia Ramírez en esta segunda agarrada Olivia que se lo conoce todo lleva toda la vida luchando a pesar de su juventud amonetación para ambas por pasividad primera es la primera para ambas no hay maña no hay brega va a caer la segunda eso le beneficia a la luchadora de gran canaria tiene la primera a su favor tiene que moverla Omaira para poder desestabilizarle tratar de entrarle Nayara está intentando aprovecharle el pantalón pero sí que tiene que moverla descolocarla para entrarle porque la posición de Olivia pues ya tiene la segunda y se acabó esta final consigue Olivia Ramírez y ponerse en la segunda supera Nayara Calderín y esta mujer que ven es la responsable en gran parte de que gran canaria sea la primera campeona del torneo Tella Ramos campeona de canaria de selecciones juveniles en categoría femenina y vemos esa burra o garabato esa maña tan espectacular que ha utilizado la bregadora del Santa Rita para certificar el título para el combinado amarillo de la misma forma que consiguió dar la primera también se metió dentro de Nayara Calderín para dar también la segunda por esta espectacular burra garabato y deportividad como siempre en nuestra lucha canaria como lo celebra saltaron completamente todo el banquillo amarillo gran canaria campeona de este torneo Tella Ramos nos quedamos sin tiempo para más les damos las gracias por estar ahí por seguirnos hasta la próxima temporada un saludo feliz verano qué final qué espectáculo qué manera de hacernos disfrutar de nuestro deporte unas auténticas campeonas de la arena muchas felicidades a la selección de Gran Canaria de Gran Canaria Chau ¡Gracias!